No sé por qué me gusta así tenerte tras mi espalda Pintándome palabras tú, estate quieto y ven aquí Eres como un niño grande Manejando un tanque de papel Y que todo esto tan solo es un vendaval Y me haré cometa Y que todo esto tan solo es una canción Y caeré vendida No sé por qué me gusta así que nadie sepa lo que es Saltándome en las reglas voy a imaginarme un día más En el porche de cualquier motel Y hacer cosquillas en tus pies Y que todo esto tan solo es un vendaval Y me haré cometa Y que todo esto tan solo es una canción Y caeré rendida Cuando pasas cerca Es difícil respirar Y si te veo temblar Y si te veo temblar Sé que estás Y que todo esto tan solo es una canción Y que todo esto tan solo es una canción Y que todo esto tan solo es una canción Y que todo esto tan solo es una canción